bueno el resto de todo el mundo pues en cualquier parte que me estén viendo pues saludos a todos verdad este tema más que todo les quiero hablar lo que es este cuando ya ha llegado la caries y cuando un diente necesita endodoncia más que todo qué hacer cuando siente dolor en un diente y no saben qué hacer y cuando un diente prepara cuando un diente lo que necesita es un endodoncia más que todo pues hay pacientes que llegan con mucho dolor o empiezan a sentir los síntomas de muy fuertes de un diente pues les recomiendo hay muchos tipos de pacientes que a veces sienten que a veces sienten un dolor fuerte yo les puedo decir que primero visitar el odontólogo o uno le recomienda y le revisa el paciente le toma una radiografía le empieza a recetar lo que son antibióticos hay antibióticos de amplio espectro y muchos medicamentos son muy buenos hay antibióticos y en inflamatorios pero normal generalmente uno no puede recetar algo sin primero evaluar físicamente al paciente y luego evaluar lo que es la pieza tomarle una radiografía y decirle qué medicamento va a tomar porque como sabemos hay muchos pacientes que son muy alérgicos y pues hay que explicarle que cuando son alérgicos algunos medicamentos o medicamentos o antibióticos hay otros tipos de antibióticos que pueden tomar pero este en el caso de que no sean alérgicos y puedan tomar amoxicilina más acido clavulánico ese medicamento es muy bueno ese generalmente yo lo he recetado por lo menos cada 12 horas por 7 días y pues el tratamiento y ya el paciente ya no va a sentir dolor y puede empezar lo que es un tratamiento de endodoncia que es un endodoncia pues ya cuando la caries ha llegado a lo que es el nervio y ha llegado muy profundamente ocupamos lo que es un endodoncia y no se puede tapar porque se empieza a formar lo que es un acceso como miramos que a veces y siente mucho dolor el antibiótico pues sería una amoxicilina más acido clavulánico pero hay otros tipos de para el dolor también el antiinflamatorio que se pues hay varios tipos de pastillas que son muy buenas normalmente yo recomiendo lo que es el enante o cada 12 horas por 7 días hay unas que son cada 8 horas o hay otros tipos de medicamentos en fin normalmente le recomiendo al paciente que no hagan si un dolor que ocupan endodoncia visite el odontólogo y pues el endodoncia más que todo es matar el nervio hay dientes generalmente los de enfrente sólo tienen un conducto y los dientes de atrás como sabemos las premolares después de los dientes de enfrente tienen dos o un conducto o sea conducto es una o dos raíces normalmente también las molares tienen de tres a cuatro raíces o a veces dos conductos porque nosotros le decimos lo que son conductos porque hacerse una endodoncia no se puede tapar generalmente porque ya él ya ha llegado la cara es muy profundo y si en la tapa ocupando el endodoncia puede llegar a formarse lo que es una un acceso y el acceso cuando empiezan a formarse con unas pelotitas y empiezan a ver en la encía como una como un acceso de pus y al tomar este tratamiento le ayuda a desinflamar y empezar a hacer el tratamiento el odontólogo o nosotros como el odontólogo empieza lo que es a desinflamarse y todo eso a veces en una cita se puede hacer pero sin dolor y que no tenga infección pero normalmente una endodoncia se hace en varias citas para evitar de que para limpiar todo el conducto y puedes usar varios tipos de medicamentos el medicamento siempre siempre se le deja por tantos días depende cuál sea el medicamento porque normalmente sabemos que hay pacientes que son alérgicos cuando son alérgicos pues normalmente les pido que le digan al odontólogo para que no les vaya a recetar un medicamento que les puede hacer un shock anafiláctico o cualquier otra reacción alérgica ya después uno le consulta qué medicamento está usando porque igual a veces pueden ser alérgicos a la moxicilina o cualquier tipo de penicilina pues ya viene puede recetar acetomicina eritromicina o hay otros tipos de medicamentos verdad que uno va asociando y puede hablar con el paciente y ver lo que él generalmente el médico general le ha recetado ahora los pacientes que no son alérgicos pueden usar penicilinas pues hay varios tipos muy buenos que es generalmente cuando no son alérgicos a las penicilinas ni a la moxicilina yo receto lo que es la moxicilina más ácido clavulánico hay varios tipos de de no de nombres comerciales de este tipo de del medicamento pero les ayuda mucho yo normalmente los receto de cada 12 horas por 7 días el antiinflamatorio porque yo lo he usado en pacientes y ha caído muy efectivo y más que todo en esos dientes que están muy pero muy infectados para también los invito a que para antes de llegar a una endonza pues taparnos todos los dientes verdad yo quise compartir esto con ustedes en cualquier parte del mundo que me miren si no se han suscrito los invito a suscribirse me pueden hacer las preguntas aquí yo soy odontóloga me llamo jessica mi canal se llama jessica blogs y pues generalmente esto lo hago también como para puede dar un poco de para dar un para para poder enseñar un poco lo que es la salud vocal como sabemos la salud es bien importante y a veces no le tomamos importancia pero yo sé que hay varias personas que tal vez no tenemos los recursos queremos indagar muchas preguntas y no sabemos cómo pero yo los invito mis amigos que no lo es más importante es la salud amigos y pongámonos de acuerdo alabando los dientes y todo eso ahora ahora si el diente ocupa endodoncia con lo que estábamos hablando hágase la endodoncia y si es en cualquier parte porque a veces me han dicho que los tratamientos son un poco caros pues a veces se sacan los dientes pero uno trata de salvar el diente pero para que no nos pasen los demás dientes tapárselos antes de tiempo pero normalmente evitémonos sacarnos los dientes y salvar y hacer el endodoncia si se puede háganlo y para un dolor fuerte pues como le digo siempre consulten al odontólogo en un diente pueden haber varios conductos como les explico y a veces un dolor de diente o muela puede ser muy un poco fuerte verdad yo siempre les digo en cada vídeo que pueden que si quieren hacer alguna pregunta yo acabo de subir un vídeo del bruxismo cuando rechinamos mucho los dientes los invito unos vídeos antes de éste porque más que todo pues el desgaste verdad y pues lo de la endodoncia pues es el tratamiento de conducto y esto se da por avanzar la caries más adelante les voy a estar poniendo vídeos de que como se quita un nervio como se pone una endodoncia y todo eso tendría que como les digo ya tratamiento lo que es físico pero es muy importante saber por qué llegamos a tener ocupar lo que es una endodoncia y esto es más que todo porque a veces tenemos un diente fracturado no nos duele y hacemos como que no lo tapamos a tiempo y se nos olvida o tal vez porque a veces pasamos ocupados y no le ponemos mucha importancia y a veces avanza lo que es la caries y entonces ya cuando llega el odontólogo le dice ya no le podemos tapar el diente hay que hacer el tratamiento de conducto a veces se le puede hacer las restauraciones mordemos algo duro sino fractura uno le explica al paciente que cuando la fractura es muy grande no puede y cuando una fractura es muy grande y se restaura con resina puede haber probabilidad de que hayan fracturas y con el tiempo que esté comiendo obtener filtrarse lo que son los líquidos las comidas y y no hay una garantía que le dure mucho el tratamiento e incluso con el tiempo puede infectarse lo que es la endodoncia por eso a veces es mejor ponerse con lo que son pines o un material más fuerte e incluso una corona yo voy a estar hablando de los tipos de coronas que hay y por qué se deben usar lo que son puentes y todo eso verdad espero que les haya gustado mucho el tema y cualquier pregunta estoy a la orden amigos saludos a todos y los espero en el próximo tema adiós amigos feliz tarde